para sacarle partido y que no valga sólo para calentar hoy os traigo una receta que me da muy buen resultado hecha de una manera rápida limpia en este aparato tan práctico que lleva más de 75 años por nuestras cocinas hola adelante bienvenidos podéis pasar a beatriz cocina en microondas muchas gracias por dedicar este ratito a mi canal y cualquier duda ya sabéis me la podéis dejar en comentarios se necesita un molde de cerámica porcelana o de cristal que tiene que ser vidrio borosilicato para que soporte temperaturas altas eso lo indica siempre el fabricante tengo aquí medio kilo de solomillos de pollo que es la parte que sobresale de la pechuga que os valdría igualmente y que como sabéis tiende insípido así que lo voy a ir llenando de sabor primero los sal pimento sal pimientas de colores sabor y color con nuestro pimentón de la vera cacereño en su variedad dulce podéis poner picante o agridulce y un chorrito de aceite de oliva virgen extra no necesita más para estar bueno vuelta y vuelta lo dejo que vaya tomándose bien mientras voy con la cama de patatas que van a ser a lo pobre pues también sin ningún tipo de complicación con esta base de patatas cortadas así en panaderas en rodajas de un grosor medio ni muy finas ni muy gruesas con dos patatas suficiente que cubran el fondo para que os valga de referencia este molde mide 19 centímetros por 23 sigo con un pimiento rojo cortado así en tirillas otro verde bien limpios también de semillas media cebolla en tiras voy poniendo sal un chorrito de aceite no mucho que para microondas no hace falta porque todo queda bien cocinado sin necesidad de usar mucho así que se ahorran calorías y aceite como podéis ver en el fondo no hay restos de aceite con que queden todos los ingredientes bien impregnado suficiente por último un ajo machado con su piel y así deja el aroma y lo voy a tapar con film plástico de cocina resistente que es el que vale para microondas pues así bien tapado y 800 vatios de potencia que suele ser la máxima más habitual han pasado 10 minutos veis quedan como envasadas al vacío voy a abrir el film con cuidado para no quemarme con el vapor dejo así sin despegarlo del todo las patatas aún no están hechas del todo y ese es el punto que quiero y así voy ya acomodando los solomillos de manera que queden bien distribuidos y no se tapen unos con otros y así la cocción será uniforme vuelvo a tapar con el mismo film y otra vez al microondas y exactamente lo mismo 800 vatios de potencia otros 10 minutos tened en cuenta que no todos los microondas aún siendo similares son iguales así que es mejor comprobar e ir añadiendo tiempo si es necesario vuelvo a retirar el film para comprobar cómo ha quedado el pollo y para eso voy a cortar una pieza por el centro que como podéis ver ya ha quedado hecho si veis que tiene todavía un tono rosado un poco crudo lo volvéis a poner otros 5 minutos las patatas también en su punto muy tiernas dependiendo de la variedad pueden soltar agua habría que escurrir un pollo jugoso lleno de sabor con patatas a lo pobre que espero que os haya gustado y que podéis dejar hecho con antelación y luego solo calentarlo aquí os dejo mi manera de hacer el pollo al microondas muchísimas gracias de corazón por estar aquí abrazo grande que lo disfrutéis y hasta la próxima receta ¡Gracias! ¡Gracias!